Nueva York se estremeció. Los azules con los colmillos del tíquere por tierra llegaban y los desafiantes cibaeños entre alas de águilas como dueños del estadio hace rato estaban. Diez, once y doce de un noviembre imposible de olvidar. Los azules fueron perdiendo color y el camino cada vez más estrecho los llenaba de temor. Tony Peña al frente marcaba el paso por donde solo caminan los guerreros que buscan cristalizar sus sueños con determinación. Con seguridad avanzamos cortando la maleza de la selva donde habita el tíquere con el objetivo de llegar hasta él y hacerlo triza. Olvidando los terrenos con pantanos y las desesperanzas de hombres de poca fe vinimos a vencer y vencimos. No es la primera vez que los aguileños tenemos un camino de sufrimientos. Pero el estoicismo nos hace resistentes, intrépidos y con inteligencia necesaria para lograr al final la conquista. Cuando estamos al borde del precipicio nos negamos a la muerte y nos aferramos a las alas del águila que siempre nos saca camino. Sabemos que al terminar la serie en Nueva York nos espera el terreno de nuestro país, la República Dominicana. Y ahí, como Hidalgos del primer Santiago de América, levantaremos la frente con la victoria. El calor de los asistentes dominicanos sirvieron de abrigo a los peloteros que en medio del frío con sus patazos y jugadas pisaban más alta nuestra bandera como la soñó Fernando de Ligne. ¡Más arriba, mucho más! Vivo San Luis Polonia sosteniendo la copa como un niño con juguete nuevo. A Víctor García, su ex presidente de Águilas y Baeñas, con una expresión de felicidad en su rostro. Y al inmortal del deporte dominicano, Winston Chilote Llenas, con la satisfacción del deber cumplido. Debemos destacar al jugador número 10. ¡Esa fuerza latina! Y en especial la presencia dominicana en la Gran Manzana. Al tercer y último juego de la serie asistieron 32.536 personas que sumadas a las 25.233 y 33.131 de los primeros dos partidos respectivamente totalizaron 90.900 personas por los tres días. Noviembre 2023. ¡Arriba, República Dominicana! ¡Arriba, las Águilas y Baeñas! Invictos de la serie Titanes del Caribe contra los Títoles del Licei. Las Águilas y Baeñas en el City Field de New York dejaron bien claro que es un equipo de vergüenza, honor y orgullo patrio. ¡Esto es el Enya Santiago! ¡Gracias!